Y otra vez ¡Huanco no más! A ti te gusta bailar separadito A mi me gusta bailar apretadito Porque apretadito se siente bien rico Por eso apretadito quiero bailar A ti te gusta bailar de medio lado A mi me gusta bailar de cachetito Que de cachetito te pego unos piquitos Y bien apretadito quiero bailar Apretadito, apretadito Apretadito quiero bailar Apretadito, apretadito Apretadito vamos a bailar A ti te gusta bailar separadito A mi me gusta bailar apretadito Porque apretadito se siente bien rico Por eso apretadito quiero bailar A ti te gusta bailar de medio lado A mi me gusta bailar de cachetito Que de cachetito te pego unos piquitos Y bien apretadito quiero bailar Apretadito, apretadito Apretadito quiero bailar Apretadito, apretadito Apretadito vamos a bailar Apretadito, apretadito Apretadito, apretadito Apretadito quiero bailar Apretadito, apretadito Apretadito vamos a bailar Apretadito, apretadito Gracias.